Sat Brannigan se le acusa de haber volado el cuartel general del ODP. ¿Cómo se declara? Inocente, inocente, en un 99%. El fiscal puede llamar a su primer testigo. Señoría, uno no es más que un simple hiperpollo de un asteroide de provincias, pero con la venia de su señoría llamaré a declarar a todo el jurado. Permiso concedido. Miembros del jurado. ¿Ustedes casualmente guiparon al tipo que hizo volar el cuartel general del ODP? ¿Iban a votar a favor de que lo condenen? Se ordena al jurado que no tome en cuenta su propio testimonio. Señoría, la acusación se toma un descanso.